Tanta carincha peso, apasionado, para dicierte cuánto te amo yo Por ti esperando tan enamorado, siempre te debo aquí en mi corazón Amame, así como te amo, esperando por ti enamorado, que mal ves mi amor Quieres a mí así como te quiero, porque siempre te debo en mi alma y mi corazón Amame, así como te amo, tú mi vida, mi único sueño, mi dulce pasión Quieres a mí porque yo aquí te espero, y yo quiero pegarme por siempre con nuestro amor Tanta carincha peso, apasionado, para dicierte cuánto te amo yo Amame, así como te amo, esperando por ti enamorado, que vuelvas mi amor Quieres a mí así como te quiero, porque siempre te debo en mi alma y mi corazón Amame, así como te amo, tú mi vida, mi único sueño, mi dulce pasión Quieres a mí porque yo aquí te espero, y yo quiero cuidarme por siempre con nuestro amor Amame Quieres a mí Quieres a mí Quieres a mí Quédeme, así como te amo, tú mi vida, mi único sueño, mi dulce pasión. Quédeme, porque yo aquí te espero, y yo quiero cuidarme por siempre con nuestro amor. Y yo quiero dar contigo por siempre sueño de amor.